Hola, mi nombre es Elisamor Beltrán Moreno y me acompaña mi hermana Dulce Victoria. Y hoy nos acompaña un invitado especial llamado... Kenne. Hola, soy Kenne. Y hoy quería hacer un video con ustedes. Voy a leer la Biblia de Sobregonas. Dentro del pez Bonas oro tres días después Dios le dijo al pez que vomitara a Bonas en la tierra. Vean y me ve, le dijo adiós a Bonas. Fin. Y ahora quiero hacer una oración con ustedes y con mis amigos. Que son Elisamor y Betis de ustedes. Ahora y conmigo. Padre nuestro Espíritu en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino. Haz voluntad a la fiebre como en el cielo. Danos hoy en tus padres canadeas. Anotas ofensas como también nosotros pecamos. No nos dejes caer tentación y a los demás. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Y siempre seguirá siendo de los siglos siglos. Amén. Siempre que creemos en ti. Quiero explicar un poco de la historia de Bonas. Bonas fue... Bonas fue una... Una persona escogida para llevar el mensaje de Dios. Dios se le apareció... Dios se le apareció a Bonas... A Bonas y le dijo... Bonas, Bonas, quiero que vayas a la ciudad de Línive. Y le digas que cambien su mal comportamiento. O si no, destruiré su ciudad. En una parte Bonas se puso feliz. Porque Dios lo eligió para hacer algo. Pero en otra parte, Él se puso valioso. Porque él quería que esa ciudad fuera destruida. Luego Bonas... Corrió... Hacia un barco. Luego se levantó. Fue una fuerte tormenta. Y luego Bonas se va a dormir. Pero luego uno de los marineros fue al cercano para que nos ayudara. Y luego de eso... Y luego de eso pensaron que Jonás era el culpable y lo lanzaron por la boda. Luego a Jonás se lo tragó un pez. Luego Dios oró tres días y Dios mandó a que el pez comitara a Jonás. Luego Dios otra vez se le apareció a Jonás y le dijo... Ve a la ciudad de Línive a decirle que cambien su mal comportamiento o destruiré su ciudad. Luego Jonás fue a la ciudad de Línive. Y... Y le predicó como Dios le dijo... Y le dijo que cambiaran su mal comportamiento o su nombre. Y luego el rey escuchó eso... Y mandó a todos que obedecieran a Jonás y que cambiaran su mal comportamiento. Luego Jonás se fue a una... La balancera y... Y Jonás se sentó ahí y pensando él dijo a Jonás que la ciudad de Línive no... No debió ser perdonada sino que Dios la destruyó. Luego Dios hizo... Luego Dios hizo que a Jonás se le pasaran los celos y Jonás se fue. Hoy quiero invitar... Ahora tengo dos o tres puntas para mi amigo Ken. Ken, ¿a quién representan unas...? A las personas rebeldes que son malas. Y la segunda, Ken, ¿qué consejo le regalas a las personas? Que busquen el camino de Dios y a mi familia también. Dulce Victoria. Ahora tú también te quieres hacer una pregunta. ¿A quién representan unas...? A la persona que se le regalas a él. Ahora quiero invitarlos a reflexionar. Los invito a cambiar el mal comportamiento, a dejar el pecado y volver a Dios porque ya está lanzado de tanta maldad en la tierra. Hoy Jesucristo te espera, con brazos amplios, con brazos amplios, me perdonas tus pecados, cambias tu vida, que sanas tu humildad. Y listo, 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 listo. Ahora mi hermana va a hacer una... Ahora va a... Ahora mi hermana va a orar. Ahora sí... Ahora sí, vamos a ir. Bendice a mi familia, bendice a mi Dios, bendice a mi Dios, bendice a mi Dios, bendice a mi Dios, bendice a toda la familia del Dios. Así es, bendice a toda la familia del mundo, Señor, sana, Señor, mira los mismos, Señor, presenta en la calle, Señor, que te espalde cada día, se me cubre con tu sangre, Señor, sánalo, Señor, sánalo y cúrelo con tu sangre, bendice a todas las familias del mundo, que no le falte su bocado, que no le falte a la calle, Señor, que no sea guarda pena, bendice a todas las ciudades y países de los monstruos. Bendice. Bueno, ya con esto despedimos, pero no nos iremos sin recordarles las transmisiones en vivo y realizaremos en nuestra página los jueves y los domingos y también no olviden compartir, suscribirse y darle like. ¿Quieres despedirte de aquí en Kenneth? De todo el mundo. Y también también aquí en Kenneth. Adiós, 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 mamá, adiós, mamá y papá. Adiós. Un saludo especial para el movimiento León del Cudad. Adiós. Un saludo especial para el movimiento León del Cudad. Queremos mucho.